Hola a todos, soy Don PJC y esto no es The Walking Dead Y bueno, en la descripción os he dejado una encuesta diciendo que a quien queréis que salve, a Jane o a Kenny ¿Y eso por qué? Bueno, simplemente porque como dije en el capítulo anterior, pues quería jugar Y me quedé con las ganas, porque está muy mal hecho el juego Me quedé con las ganas de jugar, de salvar a Kenny Bien, voy a grabar un capítulo nuevo, o sea, el quinto, porque tengo que jugarlo desde cero No puedo rebobinarlo a una parte anterior, no sé por qué, la consola se queda pillada, bugueada Lo he dejado, o sea, se queda como cargando, no sé si lo viste en el último capítulo Que se queda en plan así cargando, pues se queda así más de dos horas, ¿vale? Porque lo he dejado desde la consola, bueno, a lo mejor es que tarda mucho, no, no, no Es que se queda pillada, o sea, es que se queda pillada Así que tengo que rehacer el capítulo 5 completo Por lo que significa eso, que obviamente me da la posibilidad de guardar la partida o no guardarla Como voy a matar, como voy a salvar a Kenny, sí o sí Pues la pregunta es, ¿guardo la partida con Kenny salvado para que en el capítulo 3 sepa esos datos o lo mato? O sea, o no lo guardo, ¿no? Es la pregunta, si vosotros al final sale que queréis que Kenny salga con vida O sea, que salve a Kenny, pues lo que yo haré es guardar la partida ¿Qué queréis que... que Jane se salve? Pues entonces jugaré esa partida sin guardarla Para que cuando yo salve a Kenny, pues simplemente el juego no se guarde Y así no tener que volver a jugar por segunda vez otra vez la partida Porque es que vaya tirita, porque no hay mucha gana de jugar el capítulo 5 completo varias veces Sobre todo si lo que te interesa es la última parte Así que, bueno, simplemente eso Espero que me hayáis entendido, que me explico fatal También es que estoy recién levantado Pero bueno, en fin, id a la encuesta y votad Leed bien lo que es bueno en la encuesta No os vayáis a confundir o algo y votéis algo O lo contrario, yo que sé Y ya está, así que la decisión es toda vuestra Yo creo que es lo mejor, más que nada Porque vosotros sois Mac, vosotros sois la serie Muchísimas gracias Os dejo la responsabilidad a vosotros Y nada, hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!